Rompieron una plaza para lo que ellos llaman festejar. La ciudad tuvo que gastar 12.000 pesos para arreglarla, pero ahora se lo van a cobrar a los chicos y al colegio de río. Santo, y después de los destrozos llegó el momento de pagar, ¿no? Hoy hubo acuerdo, al mediodía, una reunión de dos horas. Por un lado, la justicia a través de la fiscal Rivarola. Del otro lado, un papá representando a todos los padres de los chicos del liceo, las autoridades del liceo y la Secretaría de Mantenimiento del Ministerio de Espacio Público. Tres puntos tiene este acuerdo. Por un lado, estos destrozos que costaron 12.000 pesos, como decía Santo, lo va a pagar el colegio, va a tener que transferir ese dinero a la órbita de rentas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué les toca a los chicos? Dos cosas. Por un lado, en este Parque de las Américas, que está al lado del liceo, van a tener que plantar 40 jacarandás. 40 que tendrán que comprar y distribuirlos según se les indique. Y también van a tener que hacer tareas de mantenimiento, de colaboración en el Jardín Botánico. Esto lo dispuso la justicia. Durante dos sábados a la mañana, en el Jardín Botánico, en el mes de noviembre, los chicos en dos grupos van a tener que ir a hacer tareas de colaboración. Veremos qué les toca, porque son chicos menores de edad. Durante la mañana, repito, en el mes de noviembre, para cumplir con esta sanción después de aquellos juegos que se hicieron en este parque. Vamos a las voces este mediodía, cuando llegó el acuerdo. Recién salimos del acuerdo de mediación y el colegio y la comunidad de padres asumió determinados compromisos. En primer lugar, obviamente, hacer frente a todos los gastos y costos de los daños originados en el parque. En segundo lugar, bueno, ya se había hecho una carta a la comunidad de disculpas, que creo que la vimos con usted también en algún momento. En tercer lugar, la realización de tareas comunitarias en el botánico. Y en cuarto lugar, la plantación de árboles en el mismo paseo. Todas estas fechas se van a definir y van a ser informadas por el gobierno de la ciudad, porque hay que hacer unas tareas previas, ¿no? ¿Tienen un tiempo para hacer todo esto? Sí, la fiscalía definió que esto en el transcurso del próximo mes tiene que estar realizado. El tema del pago es lo más fácil, es una cuestión de transacción, de bancos. Las tareas en el botánico, se las coordenará el área de espacios verdes. Puntualmente, la dirección del jardín botánico se va a hacer en un momento que el tiempo acompañe. Y la plantación de los árboles dentro de espacios verdes se definirá cuál es el momento oportuno y el lugar específico.